Esta receta es para la cena. Es fácil, deliciosa. Tiene 7 ingredientes. Tiempo de preparación 10 minutos. Tiempo de cocción 25 minutos. Para esta receta necesitarás una taza de atún de 12 onzas escurrido y desmenuzado, una taza y media taza de arroz cocido, una lata de crema de champiñones condensada sin diluir, media taza de leche al 2%, un cuarto de taza de perejil fresco picado y tres cuarto de copo de maíz triturados, dos cucharadas de mantequilla serretida. En un tazón grande, combine el atún, el arroz cocido, la crema de champiñones, la leche y el perejil fresco. Combine las hojuelas de maíz y la mantequilla y espolvorear por encima. Horne sin tapar a 350 Fahrenheit durante 25 a 30 minutos o hasta que esté burbujeante. Agregue medio plato de vegetales verdes, coloridos y sin almidón. Al agregar a su plato de diabetes, no siempre se verá igual. Como recordatorio, un plan de comidas para la diabetes incluye principalmente carbohidratos, proteínas y vegetales sin almidón. Para una orientación más individualizada, sugerimos reunirse con un dietista o un educador en diabetes.